Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marisol Menéndez y soy ingeniero de Marketing Técnico de National Instruments. Bienvenidos a NI Week 2015. El demo que tengo a mi derecha y que les quiero presentar es nuestro nuevo NI Star. Este es un sistema de pruebas para la industria automotriz que ya está completamente listo para ser entregado y funcional en una fábrica. Tenemos aquí el rack completo en el cual contamos con nuestras fuentes de alimentación. Este sistema está también basado en PXC. Ahí es donde tenemos nuestros osciloscopios, nuestros multímetros, nuestros switches, que nos van a ayudar a probar diferentes elementos. Virginia Panel construyó también toda la fixtura que nosotros podemos emplear para este sistema. Y el código que está ocupando está basado en CBI y en NI Testant. Nuevamente, este es el nuevo NI Star. Muchas gracias por acompañarnos aquí en NI Week 2015. Gracias. Gracias.